Debido a las supuestas irregularidades en el proceso de detención de elementos policíacos del municipio de Mezcalapa, Chiapas, la activista de los derechos defensores de la mujer, Patricia Chandomín, acude a las instalaciones del Congreso del Estado para darle seguimiento al supuesto caso de violación. En este sentido, la entrevistada comentó que llegarán a las instancias necesarias para que este delito no quede impune. Ahorita lo que estamos esperando es justicia para la señora Ruth. La señora es Ruth Aguilar Calderón y fue violada en los separos de la policía municipal del municipio de Mezcalapa. Fue violada por un policía de nombre Miguel Hernández. La señora fue ingresada un día antes de la violación porque su esposo estaba ebrio y entonces quería seguir tomando y tenía una cartera. Entonces forcejearon y por eso los vecinos mandaron a llamar a una patrulla para que los llevara presos por el delito de escándalo en vía pública. Ya adentro los separan tanto a la señora Ruth como a su esposo y los internan, digamos, en distintas celda. En esta celda, ese día que los ingresaron, entran los policías a hacer pipí, yo entiendo que ahí adentro hay un sanitario, un excusado y ahí los policías, pues prácticamente le pasan los órganos sexuales. El día, en la noche, el policía le dice que le va a hacer algo, que no sé qué. Y esto sucede al otro día, en la madrugada, del 12 de mayo a las cuatro y media de la mañana. Este señor la viola, la graba con un celular y la amenaza de que si ella lo denuncia, va a enseñar este señor el video, ¿no? Claro que en el video consta que es una violación. Además, Chandomín mencionó que se espera la pronta liberación de la orden de aprehensión a las personas responsables para que el Poder Judicial del Estado aplique la sanción adecuada. También subrayó que el alcalde de este municipio, Daniel Pérez Aguilar, participó en el encubrimiento de estos delincuentes. Pues ahorita lo que se está pidiendo ya es la liberación de la orden de aprehensión porque hay una dilación de justicia, hay un encubrimiento por parte de todas las personas encargadas desde el médico legista que le hace el examen y resulta que en vez de hacerle un exudado vaginal, lo que hace es que nada más la manosea y le dice, no señora, usted no la violaron, ¿no? Lo cual evidentemente muestra el grado de sensibilidad y de corrupción adentro de la misma corporación policíaca. Entonces, se hace, en vez de que se levante una averiguación previa, se levanta como acta administrativa, lo cual, digamos, en rango jurídico es un poquito menos y eso hace que haya una mayor dilación de la justicia. Ahorita pues ya tenemos más de un mes que pasaron los hechos y el señor Miguel Hernández, el policía, pues sigue libre. Este señor obviamente tuvo el apoyo de por lo menos cuatro elementos policíacos más entre los que se encuentran hombres y mujeres y todos ellos, pues prácticamente, ¿qué significa que Miguel Hernández se vaya a la cárcel? Pues que también se revise todos los elementos policíacos, la sensibilidad, la capacitación en el municipio de Mezcalapa. O sea, ahorita ya hay una averiguación previa y solo queremos que ya el juez libere la orden de aprehensión contra este violador. Fernando Ugarte, el presidente municipal de Mezcalapa, ha tenido el descaro de decirle a la señora Ruth en una mesa de trabajo que inclusive él llegó a participar de la detención y que le dio una pastilla para el dolor. Porque también otra cosa que es necesario decir es que a raíz de la violación la señora Ruth tiene un aborto. Y ahorita tiene muchas complicaciones en la salud, psicológicamente y demás. Y entonces sí nos preocupa que haya una dilación de la justicia que también tiene que ver con la clase social. Como es una persona pobre, de un municipio marginado, de una comunidad incluso marginada entre el mismo Mezcalapa, pues no se le da justicia porque también... Gracias. 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 Gracias.